Hola, buenas a todos y a todas. Empezamos con el módulo 4 y vamos a empezar con los conceptos básicos de Meet. Meet es la plataforma que ha hecho Google para poder hacer videoconferencia desde un ordenador, una tablet o un teléfono móvil. Este módulo está perfectamente integrado en Classroom. Es lo que aparece aquí, pero antes voy a indicar cómo se puede acceder al módulo de Meet. Partimos desde la pantalla principal de Google, la conocida pantalla principal. Si pulsamos aquí los nueve puntos, pues este es el icono de Meet. Bien, esta es la pantalla principal de Meet. Desde aquí podemos unirnos a una reunión si conocemos el código o conocemos el alias para esa reunión siempre que estemos dentro de la cuenta corporativa o si tenemos programada una reunión para hoy. Voy a explicar antes cómo programar una reunión. Para eso nos tenemos que ir a Google Calendar. Vamos a cambiar a la vista mensual. Imaginamos que para este día vamos a tener una cita, por ejemplo, con un padre. La vamos a programar y le vamos a mandar a ese padre un enlace para que se conecte con Meet. De esta forma lo programamos. He pulsado clic y aquí rellenamos el título. Decidimos ese día a qué hora vamos a tener la cita. Por ejemplo, ponemos 12 y si nosotros pulsamos añadir videollamada de Meet nos crea el enlace para compartirlo con ese padre. Solo falta añadir aquí como invitado el correo electrónico del padre para que pueda recibir un mensaje con esta información. El día que tengamos la cita aquí nos aparecerá que tenemos para ese día y para esa hora, la hora que hemos programado, una conferencia. Vamos ahora a Classroom y pues vamos a entrar en una de las clases y aquí hay un enlace. Este es el enlace de Meet de esta clase. Siempre es el mismo, no cambia. Siempre para esta clase se ha generado ese código y siempre es el mismo y en este momento está configurado para que no lo vean, no lo pueden ver los alumnos. Entonces nosotros tendríamos que compartir este enlace con los alumnos para que lo pudieran para que lo pudieran acceder. Podemos configurar desde Classroom para que ellos tengan ese enlace y pues sería desde aquí. Si nosotros aquí le indicamos que queremos que sea visible para los alumnos, ahora los alumnos o teléfonos móviles le aparecerá el icono de Meet para poder iniciar una videoconferencia. Bien, pulsamos. Bien, al pulsar desde aquí nos aparece la cámara web, la podemos quitar, el micrófono también lo podemos desconectar y esperamos un instante y nos aparecen los iconos para poder unirnos a la videoconferencia o presentar nuestra pantalla. Hay otra opción que es que nos podemos unir y usar el teléfono como audio y esto lo que hace, bueno, aquí en España no funciona porque nos pide un número de Estados Unidos o Canadá. si pulsamos aquí el país se dan cuenta, bueno, si alguien tiene un teléfono en Estados Unidos lo puede probar, yo esto en realidad no lo he probado. Sí que es cierto que luego lo vemos, sí que podemos entrar desde un ordenador si no es muy potente y no funciona bien el micrófono o el audio para auriculares, es conveniente usar auriculares, bueno, pues entonces en ese caso podemos entrar desde nuestro teléfono con la aplicación Meet y usarlo solo para hablar y escuchar con unos auriculares. Bueno, la primera vez que nosotros entramos en el navegador nos va a pedir permiso para usar el micrófono y la webcam. Aquí no me ha salido porque yo ya le había dado permiso. Eso si le tenemos que dar permiso, el navegador tiene que tener permiso para acceder a la cámara web o al micrófono, si no, no va a poder funcionar y lo tenemos que, hay veces que no funciona y entonces lo tenemos que configurar. Por ejemplo, en el micrófono, yo aquí tengo varias opciones para elegir y la que funciona en mi equipo, ahora tengo unos auriculares con micrófono, el que funciona es esta. Y bueno, y los altavoces que podemos probar, lo probaríamos y escucharíamos los altavoces del equipo, si tiene altavoces, o ese sonido lo escucharíamos por los auriculares, si los tenemos conectados. Y con la videocámara, bueno, pues este equipo tiene una videocámara que está desactivada, no le he dado permiso y solo hay una, venden videocámaras que la podemos conectar mediante USB y pues bueno, pues aparecería aquí, en el caso de que hubiesen más. Aquí podemos definir la resolución máxima de envío de datos de la videocámara y la resolución de recepción máxima para el vídeo. Bueno, una vez que tengamos configurado esto, si deseamos unirnos, si se dan cuenta, aquí nos avisa de que no hay nadie conectado a esa reunión, en caso contrario, pues aparecerían aquí los iconos de las personas, nos dirá cuántas personas hay en esa reunión. Bueno, al pulsar unirse, estamos emitiendo en una videoconferencia en la que no hay nadie y yo lo que voy a hacer es, para que haya otra persona, voy a entrar, pero desde mi teléfono. Bueno, mientras se carga mi teléfono, lo que ha aparecido aquí es, este es el código de nuestra sesión de Meet y lo que podemos hacer es, pues copiar esta información. Si nuestro alumnado no tiene, no le hemos permitido, tenemos que darle esa información y esto lo podríamos poner aquí en el tablón, compartimos con ellos, lo voy a escribir y así ven el texto que aparece y mientras se está cargando el teléfono. Bueno, pues esa es la información que se comparte y si nosotros pulsamos publicar, ¿de acuerdo?, a los alumnos les llega un enlace. Voy a pulsar para que vean cómo le aparece a ellos. A ver, ahí está. ¿De acuerdo? Conviene escribirle algún mensaje más a los alumnos para indicarle que eso es una conexión con videoconferencia. Lo voy a editar y voy a poner un mensaje para que lo entiendan de forma más clara, no solo mandar el enlace. Bien, pues ese puede ser un texto que indica a los alumnos cómo le damos más información. Les recordamos que es mejor utilizar los auriculares y esto al guardarlo, pues bueno, no es un simple enlace puesto ahí que eso, bueno, en los primeros, por lo menos en las primeras videoconferencias, no es conveniente ponerlo. Ya más adelante, cuando, si ellos están acostumbrados y ya lo tienen superado, pues entonces sí que podemos poner el enlace, que sabrán que si es nuestra hora, pues les toca pulsar. Mis alumnos, directamente a la hora que tenemos clase, pulsan el enlace y así se lo comunique a ellos y no hace falta ni siquiera que ponga un mensaje. Bueno, esto poco a poco vamos aprendiendo todos nosotros y ellos también. Son dos personas, si pulsamos, aquí nos aparece la cantidad de personas que hay y en realidad, bueno, pues aquí estoy yo repetido dos veces. El de abajo es, soy yo, pero con el teléfono. ¿Qué más cosas podemos configurar? Luego volvemos al chat. Bueno, la forma de funcionar es la siguiente. Aquí abajo está esta barra que nosotros tenemos que mover el ratón y pulsar para que aparezca. De este, del botón, es el icono de colgar, de color rojo, de colgar el teléfono. Bueno, pues de aquí cortaríamos la llamada. Aquí activamos o desactivamos el micrófono y con este activamos o desactivamos la cámara. Recordad, por defecto no aparece y solo al pulsar, pues es cuando lo tenemos. Si pulsamos los tres puntos, aquí nos aparecen más opciones. Bueno, esta, la segunda opción, es para grabar una reunión. Para grabar la reunión, nosotros necesitamos los permisos de los padres, de los alumnos, en caso de que sean menores de edad. Si no, en principio no podríamos hacerlo por salvaguardar la privacidad. Vamos ahora a la opción cambiar diseño. En cambiar diseño, vamos a elegir automático, que en realidad nos cambia entre mosaico y la opción barra. Podemos elegir mosaico, que nosotros a voluntad tendríamos una especie de cuadrícula, que aquí podemos seleccionar, aquí abajo sale por defecto 9, pero podemos poner más o menos cantidad, que nos fija en una determinada persona. También, entrando en la opción que acabamos de ver de personas, podemos fijar y que nos aparezca esa pantalla de forma fija. Y barra lateral es una combinación de foco y mosaico, en el que nos aparece en grande, como se indica en la imagen, en grande nos aparecería una de las personas y un listado en la columna, si nosotros dejamos automático, nos va a estar cambiando entre mosaico y lateral, según quien sea quien habla en ese momento o si alguien está presentando su pantalla, al cual le da prioridad y nos lo muestra en primer plano. A pantalla completa, este de aquí es el usar el teléfono, esto que funciona en Estados Unidos y en Canadá, y aquí podemos acceder también a la pantalla de configuración que hemos visto con anterioridad. Bien, como hemos dicho antes, vamos a volver al chat para escribir un mensaje para todo el grupo. Pulsamos ahí. En el chat Meet nosotros podemos dar permiso a todo el mundo para que envíe mensajes o que solo puedan visualizar los mensajes que enviamos nosotros. Alguien podría pensar, bueno, si estamos hablando con el alumnado y ellos nos están escuchando, ¿para qué le vamos a escribir mensajes aparte? Bueno, mirad, puede ser interesante si estamos hablando, por ejemplo, sobre cómo queda Europa después de la paz de Versalles, hemos encontrado un mapa muy específico que nos gusta mucho y queremos compartirlo con los alumnos. Pues lo que podemos hacer, pues le indicamos dónde está el lugar de indicar cómo encontrar el mapa, eletrear esta edición de internet, simplemente la colgamos y desde el chat se la podemos mandar. Le mandamos los mensajes. Y ahí le indicamos al alumnado una forma rápida de acceder a ese mapa que hemos considerado interesante. Otra cuestión que podemos mandar es una pantalla. Si estamos trabajando con una pizarra de Jambuar y la estamos presentando al alumnado, podemos darle permiso para que ellos también modifiquen o interactúen en esa misma pizarra. Entonces, tenemos dos posibilidades. Una es darle permiso a cada uno de ellos introduciendo su correo electrónico o enviándoles el enlace que permite hacer lo mismo. ¿Qué mejor solución que mandar este enlace a los alumnos que están asistiendo a la clase? Tenemos que tener en cuenta que este enlace solo lo van a recibir los que estén en ese momento conectados. Si hay algún alumno que se ha desconectado, no va a recibir los mensajes anteriores. Cuando abra el chat le aparecerá todo en blanco. Si mandamos ese enlace, ellos pueden directamente pulsar desde sus dispositivos. Si los alumnos están asistiendo a la clase desde una tablet o desde un teléfono móvil, necesitarán la aplicación de Jambuar. Pero bueno, esto en principio no os preocupéis porque luego hay un vídeo específico para la integración de Meet con Jambuar en el que se explica precisamente esta serie de cosas. También es importante porque un alumno puede tener problemas y nos lo puede indicar por el chat. Bueno, pues ahí está. Un alumno nos acaba de enviar un mensaje en el que nos indica que no le funciona el micrófono y que muy amablemente nos pide que volvamos a explicar un apartado. Si nosotros estamos presentando una pantalla, no estaríamos viendo la pantalla de Meet. Entonces estaríamos viendo la pantalla que nosotros estamos presentando, que puede ser un Jambuar, una página web o el libro de texto digital. Entonces aquí necesitamos que alguien nos indique, dejar a alguien encargado. Los alumnos sí que están viendo a la vez el chat, le aparece como un toast, como es una especie de ventanita pequeñita que aparece de forma emergente y indica que alguien ha enviado un mensaje. Entonces, pues el resto de alumnos que sí que le funcione el micrófono, les tenemos que avisar. Pues bueno, que si nosotros estamos presentando una pantalla, que nos avisen si hay algún problema y alguien ha enviado un mensaje en el chat pidiendo ayuda. Bien, vamos ahora a tratar cómo se puede grabar una sesión Meet. Pulsamos en las opciones y es esta segunda opción, grabar la reunión. Nos hace un aviso de que si no tenemos el consentimiento de los participantes, esto puede ser ilegal. Y esto es importante si trabajamos con alumnos que son menores de edad porque tenemos que tener el permiso de los padres y si son mayores de edad, pues tenemos que tener el permiso de ellos mismos. Pulsamos aceptar y voy a pulsar otra vez la opción. Nos aparece el menú de opciones con la posibilidad de detener la grabación. Al resto de los alumnos que acaban de escuchar les avisa de que se está grabando y aparece aquí arriba a la izquierda el símbolo de color rojo que nos informa a todos de que se está produciendo una grabación. Un alumno puede detener esa grabación. Entonces aparece el aviso de que si quieres dejar de grabar esta le aparece el aviso de que si quieres dejar de grabar esta reunión y la grabación habla de que se está realizando la unidad de drive del profesor. Cualquier alumno podría finalizar nuestra grabación y la grabación que nosotros realizamos pues no es anónimo. desde los teléfonos móviles no se puede grabar no existe por ahora al día a día de hoy no existe esa acción es siempre desde la versión web con un ordenador. Si en estos momentos queremos finalizar nosotros la grabación pulsaríamos detener la grabación nos indica es el mismo mensaje que se guarda en nuestra cuenta de drive y ya ha finalizado la grabación luego veremos exactamente en el lugar donde se guarda la grabación si un alumno pulsa graba e iniciar una grabación nosotros nos vamos a enterar he pulsado desde un alumno de acuerdo nos avisa de que se está grabando ahí aparece ya se está grabando la sesión y nos aparece el mensaje de que alumno es el que está el que ha iniciado esta grabación aquí tenemos que tener cuidado porque puede ser que si nosotros estamos presentando una pantalla no estamos viendo la pantalla de Meet entonces no nos enteramos de que hay un alumno que está grabando y por supuesto si hay un alumno que está grabando tiene que tener nuestro consentimiento nos avisa de que se está grabando la reunión y nosotros la podemos detener en realidad cualquiera que tenga una versión de escritorio puede hacer una grabación todas las sesiones se guardan en la carpeta del profesor entonces bueno pues nosotros también podemos cortar esta grabación no nos olvidamos de regañar a ese alumno o alumna que haya grabado sin nuestro permiso vamos a ver ahora donde se almacena estas grabaciones vamos a la unidad de Drive bien aquí tenemos nuestra carpeta de Drive y en mi unidad hay una carpeta que es Meet Recording y aquí es donde se almacen las grabaciones no no aparecen todavía las sesiones que hemos grabado hoy bueno pues porque tarda un poco en procesarse y aquí aparecen las sesiones que yo tengo grabadas con anterioridad bueno ahora exactamente se acaba de acaba de aparecer una y bueno tenemos dos ahora ahora aparecerá la siguiente aquí lo que nos indica vamos a entrar para ver el nombre nosotros lo que podemos hacer es la podemos descargar desde aquí bien ya se ha cargado aquí lo podríamos visualizar o lo podemos descargar de este icono bien que nosotros podamos ver en Meet con Google Meet que hay otro usuario que está grabando la sesión no quiere decir que nadie la pueda grabar existe multitud de herramientas de escritorio para ordenador incluso para teléfonos móviles que permiten grabar todo lo que aparece en pantalla y el sonido incluido y pues no está mal recordar a los alumnos que eso no está permitido no está permitido si nosotros no damos el consentimiento finalizamos pues con esta opción vamos a ver